Hasta que la lluvia venga a darnos sus diversos nutrientes Y la piedad se nutre de los onanismos del sol A breve distanciarme de cualquier vulgar servidumbre Siempre vendré a buscarte al punto de reunión Hasta que la noche traiga nuevos universos prudientes Y la verdad se coma a gritos a la mierda del amor Hambre de distanciarme de cualquier vulgar certidumbre Siempre vendré a buscarte al centro de comunión Somos objetos perdidos, puntos de encuentro pa' perder la razón Somos objetos transitivos, con el mismo colchón No hay paraísos perdidos, solo hay neuronas con el viento a favor Seguimos pronombres relativos Buscando peligrosos que no se han mordido Hasta que la nieve sea el manto De tus fosas nasales Y comida la costurera de tu ropa interior Hablé de procurarme un sitio en los mercados de la carne Siempre vendré a buscarte al punto de reunión Somos objetos perdidos, puntos de encuentro pa' perder la razón Somos objetos transitivos, con el mismo colchón No hay paraísos perdidos, solo hay neuronas con el viento a favor Seguimos pronombres relativos, buscando peligrosamente ser mordidos Somos objetos perdidos, puntos de encuentro pa' perder la razón Somos objetos transitivos, con el mismo colchón Somos objetos transitivos, con el mismo colchón No hay paraísos perdidos, solo hay neuronas con el viento a favor Somos pronombres relativos, buscando peligrosamente ser mordidos Emaní a la mala ¡Vamos! Espero que sí, Alfa, más grande.